Música Duró bastante Si, fíjate yo pensé que ya Iban a terminar mientras que yo me había ido Pinches mamada Ok No me toca ser el impostor Porque Yo no vi nada No, pues yo estaba yendo rumbo a cafetería Yo vi una bola de Snageli ¿Por qué? A ver Lo mató en mis ojos Es en el escáner Pues la verdad si les creo había Todos estaban en el escáner Todos ahí en muchos bolas Estábamos varios Blanco mató a café Están diciendo que el Blanco mató a café Funamos a Nayeli Pues vamos a afunar a Nayeli No, pues sí Nayeli no es personal Todos votaron por ella No, no que no No, no, no que no Es de verdad No chinga No chinga Te pasas Nayeli Te pasas de veras A ver, vamos a ver De repente Verga Que pedo, que pedo, que pedo, que pedo, que pedo Mataron a Itachi Entonces no es Itachi Pues mira, Chris No creo que sea porque fue el único que me ayudó a desactivar El oxígeno, si él hubiera sido el asesino Y estaba a punto de acabarse el oxígeno Entonces si él hubiera sido el asesino, hubiera dejado Que pues perdiéramos, entonces el verde No creo que sea En el pasillo Si, yo tampoco vi que fuiste Tú porque te vi que pasaste Nayeli No me salió la jugada Ah, pincho Os lo prometo Ahí estaba la chona, vete a la verga Tú eres la chona Sí Vamos a con Ayana No, no Es que a ti no te vi Yo nada Estaba abajo de ti Te vi, te vi Yo voy a hacer Yo voy a hacer skiff Si no la chona es el celeste No, no sé si es él No sé si es él O él Piensa que soy mujer No, a ver quién estaba Me iba siguiendo Cris no Cris no Creo que es entre Salescaro y Baby Baby Wow Sí mamá, porque te digo Cris no es Porque él me ayudó al oxígeno y ya quedaban 10 segundos Entonces hubiera dejado que se acabara el tiempo Sí Hijo Hijos de su puta No vas a morir No, sí, no es cierto Ah, no mames Váyanse a la verga Oh no Váyanse a la verga Bueno, voy a usar el botón No me dejes solo No Aquí estoy bien, no te preocupes Bueno, ya no existo Pero tú puedes Dani, tú puedes Ya no existo Estás Observándome desde más allá Sí ¿Es el negro O el celeste? Sí, el negro o el celeste ¿A quién funamos? No No, vota por el negro No, espera, no sé Ah Ya que más da falle ¿Eres tú? No, yo no Al negro No, pero es el azul Al negro, al negro, vota al negro Pensé que era ella Vota al negro, vota al negro Voten por el negro Ay, quizás escucha eso Voten por el negro Tramposo No soy yo No soy yo, pero bueno ¡Si es el negro! Chale, ¿y yo qué? ¿Histe fallar al equipo? No mames Entonces Son ellos dos No, nada más queda uno Ah, nada más Ah, bueno Que parece que Nayeli era la otra Nayeli, ¿quién es Nayeli? Nadie fue de puta No No mames Dame Yo no salgo de aquí Yo no salgo de aquí Botón, botón ¿Por quién votaste? Por el negro Por el negro Bueno, a ver en lo que te deja Voy a ver si puedo hacer tarea También me quedan dos tareas Pero... Que por el negro Si, por el negro, por el negro, por el negro Si Dice Itachi que votes al negro que te ha matado No Buena Ay, qué mal pedo Esto... Esto no es muy... Muy ético de nuestra parte ¿Para qué se pone negro? Ahora sí, confía en mí Os lo juro por mi amigo Jory Déjenme hacer tres Calle Calle ese puerco No se haga Tan seguro como con la chona No es, ¿cómo que no es Nayeli? Acaba de decir Itachi Que es el negro O sea, ya Está más que decidido No hombre, si es Chris Valió verga No, te digo Él fue Hubiera dejado que sacara el oxígeno Hubiera sido una partida Fácil O bueno, eso yo hubiera hecho A ver, a ver A menos que tuviera ganas de matar Claro ¿Ya ves? Muy buena baby, buhó Sí Excelente, excelente, excelente Bien, ahí están ahí Se pasan Hombre, la Nayeli Ya no vuelvo a confiar en Nayeli Ya sé Ya sé Ella no, yo no soy Váense a la verga Váense a caer como unos tontos Y si era hija de la Ok, ok No mames Es el negro Es el negro ¿Qué? Es el negro Espérate Porque no hay ningún negro No Entonces ¿Quién era? No sé No sé Yo apenas estaba checando Qué lugares iba a ser Qué raro Me lleva la fregada ¿Quién estaba contigo? No vi No vi Te lo juro Estaba checando el mapa No vi quién estaba conmigo ¿Se salió o qué pedo? Pero se salió Es que no manches Se pasó O sea Lo vi matar en frente de mis ojos A lo mejor lo sacó el server o no sé No, porque cuando lo saca la partida Dice que fue como del servidor Y decía que abandonó la partida Pues es que Pues Pues es que sí se la bañó Nel Nel perros Ahora las unamos Ahora Los unamos Madre y santa ¿Qué pasó? Mataron al Chris ¿Eres bullona? No, yo no soy Sí, él se quedó en la cafetería Cuando fui a arreglar la luz Iba para allá Ibas No sé Nayeli Hawk No sé Al children vamos a afundar a pie Seguro A ver, no Sabes, tú también me haces dudar A mí nunca me toca Pues por eso mismo Me haces dudar Viste que estaba ahí cerca Es que yo estaba al lado de la luz No la vi Yo voy a estipear Es que ya Es que quien quiera que sea Ya va a ganar ¿Se ve Nayeli otra vez? No, hombre No lo sé No lo sé Porque Nayeli tiene sus estrategias Eso es el pedo No van a afundar a Nayeli Qué puerco Nayeli No, estos se juntaron a la vez Qué pasó Este Qué sucede Nayeli No sé No sé Qué pasó Qué O es Nayeli O tú Ah, sí Yo, claro Sí, amor Porque vi que ya iban todos para allá Me fui al de abajo Al de la cafetería Al de abajo Aquí Tú venías de arriba Tú no venías de la cafetería No, por eso O sea, yo estaba arriba Y vi que todos se fueron para arriba Entonces me fui para abajo A la cafetería Y fui abajo Perdón Por donde está la antena Abajo de la cafetería No, tú venías de arriba O sea, todos fueron a arreglar Y cuando salimos Hijo de tu madre No, estaba detrás de ustedes Cuando subí Estaba detrás de ustedes Y vi que todos salieron De la misma sala Cuando yo iba bajando Verga Ah, oj Paren Hijos de la gran puta Perro desgraciado ¿Qué te pasa? Me regresé y me fui Y luego vi que todos iban para arriba En el invernadero Y valió verga Bueno Ya Ya la verga Tranquila Ok Bueno Ha Adiós Un 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 Ok ¿Quién mataron? Mataron a Chris y Lu pues se salió ¿Dónde la mataste ya? Yo vi a Chris en la entrada Casi en la entrada Casi en la entrada O sea, donde termina lo verde lo vi ¿Y viste a alguien? Pues mira, estaba conmigo Jefe Otaku Y creo que el verde No recuerdo, pero había Creo que sí, el verde y el naranja Estaban conmigo arreglándolo de arriba Es el azul, te están culpando Algo que decía en tu defensa, Yona No mames, yo los reporté No había nadie Y yo estaba checando mi mapa para ir a ver qué pedo Hice una tarea muy rápido Pues porque la tarea era de números Concha de su madre De seguro es ese hijo de puta Es este Samuel Ah, hay que funar a Samuel Sí Funar al negro Por chistoso Funar al negro Por chistoso Sí, el negro Por puto chistoso de mierda Es el café Ah, no El café Alá, vi que mataron a Jefe Otaku Pero no vi quién ¿Fue el café? Café, sí Ya ves, es el café Sí, es el café No mames Lo mató enfrente mío Ah, te están culpando ¿Eres tú, Dani? No Yo estaba haciendo mi tarea de los cables Se pasó de lanza Es que se me hace que no me vio Porque apenas había restablecido la luz No me vio y lo mató Y me volteé Y vi Solo alcancé a ver el color Pero fue el café Bueno, entonces fue el café Confío en Dani Porque el naranja culpó el café Y ahora está muerto Simón, Simón Tú lo mataste Ah, la verga Muerte Al café Hombre, se pasó de lanza Pero bien bruto Ah, mira Falta uno Falta uno Diceo al final En nueve Siete Tres Seis Seis Ok, ya Seis Dos Siete Siete Cero Va Ocho Seis Cuatro Nueve ¿Qué? No funcionó Carga Bueno ¿Qué pedo? ¿Dónde estabas tú? Estaba En el reactor Por el pasillo ¿Dónde? ¿Qué pedo? ¿Qué encontraste? ¿A Hawk? ¿No? Estaba en el almacén ¿Dónde es el almacén? Eso nomás te dice Estaba en el almacén En el almacén Ah, el cuerpo estaba en el almacén Creo que es al lado de la cafetería Sema Sé que eres tú Yona Verga ¿Me sacó? ¿Serás tú? ¿Por qué me saca? Puto juego estúpido Casi iba a ganar Nel Porque yo iba a votar por ti Iba a comenzar a Nayeli Y como Nayeli ya me había visto Porque Es que literal Es que yo vi Que te estabas moviendo Por las rejillas O sea, bueno Yo estaba viendo Que alguien estaba apareciendo Y moviéndose Y dije Pero luego vi que Nayeli Fue al invernadero Y dije Y se regresó Y se me quedó viendo Y dije Me va a matar La desgraciada Y luego se me hizo muy raro Que cuando sabotearon algo Tú estabas arriba Y no arreglaste la luz Te arreglaste Te fuiste para abajo Y yo Dije ¿Por qué no lo arregló? Si estuvo ahí un rato Y dije Bueno, X Y luego Te digo Cuando mataban al cuerpo Nayeli se fue para abajo Y yo vi que alguien estaba En cafetería Y Nayeli lo reportó Dije Nel No te pasa Nayeli Y es pobre Y yo Ayeli 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 ¡Suscríbete!